Continuamos con las actividades de los operativos en época de verano. Iniciamos hoy desde las 7 de la mañana en Vista Hermosa. Estamos ahora mismo en lo que es el sector de la Sabana, Atopintado. Vamos a las praderas. Lo que se quiere con esto es embellecer el corregimiento, como lo estamos haciendo en los 26 corregimientos de la capital. Y hemos aprovechado hoy trayendo retrofavadoras, camiones bolquetes, nuestras hormiguitas, personales de recolección, carros, revillas. Estamos fumigando y cortando el cepen. Esto lo estamos haciendo de una manera mancomunada con la Junta Comunal de Policía. Oiga, las personas colaboran sacando sus enseres y todos los artículos que tengan que votar, ¿no? Sí, correcto. Lo que se busca con esto es aprovechar, como lo dije, la época de verano y no estar sacando los enseres cuando viene la época de lluvia ni estarlos tirando en los ríos, en las quebradas. Después, cuando llegue la época de invierno, se ven afectadas muchas personas inocentes con las inundaciones. Por eso es que estamos tratando de que saquen hoy todos los enseres que tengan. Hablamos de estufa, gaveteros, colchones, abanicos, para tratar de aprovechar. Hemos traído una gran cantidad de camiones y retrofavadoras. Oiga, señor, hace un año ya de pandemia. Sin embargo, la autoridad de aseo ha estado en todo este periodo, en las calles, arriesgando el personal, arriesgando su físico, tratando también de resolver este problema y que otras epidemias no agarraran a la comunidad. Eso es importante, ¿no? Sí, correcto. Nosotros desde el día uno solicitamos ese apoyo a todos los colaboradores. Y bien es cierto, muchos tuvieron que estar en casa por un tema de edad, por un tema de enfermedades. Pero eso no fue impedimento para que la autoridad de aseo estuviera brindando ese trabajo, esa responsabilidad que tenemos de estar recubriendo la basura orgánica, la basura vegetal, los enseres, arriesgando también la vida. Todos nuestros colaboradores que han arriesgado su vida, latinosamente hemos tenido 11 defunciones, donde un solo funcionario adquirió el COVID, sí, en horas laborales, los demás han sido de casa. Pero no nos hemos escapado nosotros a este tema de la pandemia. Hemos tenido un aproximado de 331 colaboradores que han sido contagiados. Gracias a Dios ya la gran mayoría están en casa, están ya trabajando, pero siempre nosotros les hemos dicho que tienen que cuidarse. Lo más valioso que tenemos nosotros son nuestros colaboradores. Oiga, al principio había una polémica con las personas que tiraban las carillas en la calle y eso también en su momento pudo afectar a los trabajadores. ¿Cómo han tenido conciencia las personas en ese sentido? Sí, correcto. Duele decirlo de que ha bajado, pero no ha terminado esa mala práctica. Puedo mencionar que en el día de hoy estamos aquí en Poro Nuevo. Ayer que estuvimos en Chilibre, cuando hicimos los operativos, lo primero que encontramos en la calle y en los parques son las mascarillas. Por eso siempre recalcamos y mandamos ese mensaje a toda la ciudadanía de que tenemos que dejar esa mala práctica de estar lanzando las mascarillas porque se ven contagiados funcionarios o laboradores de la autoridad de aseo. Hablemos de la hormiguita, hablemos de los recolectores, que encuentran a diario esa gran cantidad de mascarillas tiradas en la parada de los autobuses, en los parques, en la calle.